Bueno amigos, video de Playstation Vita Hace poco ordenamos pantallas nuevas Hace poco tuvimos el detalle de que al momento de ponerle una pantalla nueva Que viene siendo esta de aquí, como pueden apreciar no tiene ningún rayón Tuvimos el detalle de que cada que poníamos a cargar la consola Y mandábamos a modo suspensión, o sea la bloqueábamos Y luego la queríamos volver a activar La consola se congelaba, ya no respondía Y había que forzar el apagado Eso lo solucionamos desactivando el modo suspensión Y también desactivando la pantalla de bloqueo O sea la pantalla de bloqueo viene siendo esto de aquí que están viendo Que yo hago esto Aquí como notan la plano y solito se desbloquea Entonces de esa manera quedó solucionado el fallo pues O detalle que hace con las pantallas nuevas Ahora bien Aquí les voy a hacer una comparativa Con el mismo juego Ahí lo están viendo Playstation All Star Esta tiene la pantalla original Ahí vemos la comparativa de colores Si notan este se ve un poquito más vivo el color a comparación de este O sea casi casi igual inclusive en persona Pero si se logra apreciar que este tiene un poquito más de saturación de color Ahora bien vamos a iniciar el juego Ahora bien vamos a iniciar el juego Ahí para que van las comparativas Esta tiene el orbe dorado de siempre que le sale a estas PS Vita Lamentablemente Pero bueno ¿Saldrá también en la pantalla genérica? Pues si es OLED Si En algún momento debería O sea te refieres que todas las pantallas tipo OLED le sale eso Si de hecho si ¿Tú has visto una Switch que tenga eso? De las OLED no porque no tienen mucho tiempo ¿Cuántos años te recortan? Apenas lleva dos años Para que le salga puede ser tres años en adelante Apenas este año cumple tres años la OLED Aunque también depende del uso Si la usas pues varias horas al día Diario pues le va a salir más rápido obviamente Bueno ahí está el color otra vez Como pueden ver Aquí yo lo veo un poco más saturado En la pantalla de abajo En comparación de la pantalla de arriba Lo estoy checando con el mismo juego Y ahí de paso también estoy comparando Velocidad de carga del cartucho Con el adaptador SD tuita Aquí se ve un poco mejor la comparativa Si pueden apreciar ¿Por qué? Porque está ejecutando la misma cinemática Ahí estoy en un ángulo diferente Este color se ve más como de pantalla LCD Como de pantalla estándar Pero No es mucha la diferencia realmente Y el tiempo de carga lo veo igual En ambas Ahí se ve mejor todavía Miren el rojo Se ve más colorido en la pantalla de abajo Se ve un poquito más saturado el rojo de este Que este se ve un poquito más oscuro Entonces ahí está también El amarillo de igual manera Se ve un poco más saturado en este A comparación de este Bueno tendrá los colores Entonces pues bueno Ahí está la comparativa Pantalla original versus pantalla genérica Próximamente video de esta Esta es una versión 3G Como pueden ver Vamos a colocar el adaptador PSV SD Que básicamente lo que hace es Tomar o ocupar la ranura 3G Como adaptador SD Para tener el puerto de cartuchos desocupado Es más inclusive yo pudiera Colocarle a esta consola 3 memorias Y es lo que voy a hacer Le voy a colocar 3 memorias La memoria original La memoria que les menciono de aquí Del adaptador 3G Para juegos de PS Vita O sea va a ser la memoria principal Y como memoria secundaria El adaptador de cartuchos En pocas palabras pues va a quedar bien Bien armada esta consola Con las 3 memorias Bueno Eso será todo Espero que les haya gustado el video Pues comparativa de pantallas Ahí para que Vean que pues es casi casi igual Solo que si es muy leve la diferencia Apenas si se alcanza a apreciar Pero si Es poca la diferencia O sea si es muy buena opción Cambiar la pantalla Esta la consiguen en Aliexpress O bueno alguien que Venda este tipo de refacciones Solo como les comentaba El detalle del cargador Pues ya saben como solucionarlo Es con el plugin Que les comento Aquí les voy a mostrar Cuáles son Los que yo ocupe Ya para terminar Porque supongo que a más de uno La habrá pasado El plugin en cuestión O los plugins en cuestión Son Este que se llama No Lock Screen Y Este de acá Que se llama No Sleep Esos dos No Sleep Y No Lock Screen Esos dos Como pueden ver Los tengo instalados En VR0 Porque estoy utilizando El adaptador ese de tubita Y de esa manera Pues ya se deshabilita La pantalla de bloqueo Y se desactiva La suspensión O el Modo de espera Bueno Eso será todo